¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Ríndete ahora! ¡No es muy tarde! ¡Puedo hacer esto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La gente muere! ¡Requieren el antisuero ya! ¡Voy a curar a la ciudad después de acabar a Onsword! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad! ¡Cuánto te paga Onsword para protegerlo! ¡No lo estoy protegiendo! ¡Trato de salvar la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Onsword enfrentará cargos! ¡Mentiroso! ¡Igual que Osword! ¡Sólo son mentiras! ¡¿Qué le pasó al hombre que quería ayudar a la Kelle? ¡El debilucho! ¡El perdedor se fue! ¡Doctor! ¡No estás pensando tu claridad! ¡Al contrario! ¡Finalmente tengo claridad! ¡Basta de juegos! ¡K ando todo! ¡No estás pensando tu claridad! ¡Alguien estás conservado! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué gran decepción, Parker! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Usted sabía? No vas a ganar. Significa mucho para mí. No más de lo que significa. ¡Para mí! ¡Que no veas todo el daño que estás causando! ¡Nunca lo entenderás! ¡Tú has sufrido lo mismo que yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡Lo estaba! ¡Adiós, la satelarraña! ¡Aaah! 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 ¡Aah! Por favor, piensa en el hombre que eras Ese hombre se fue No puedes salvarme, Peter Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo ¡Eras tu héroe! ¡Eras todo para mí! ¡Oh, Dios! ¡Me obligas a eso! ¡Ibamos a cambiar al mundo! ¿Ya te cansaste? No estoy cansado Solo duele ¡Otto! ¡Alto! Esta es tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser una persona capaz De tomar decisiones muy duras No podría estar más ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡El antisuero! ¡Pieter! Eras como un hijo. Pero debí saber que te volverías contra mí como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Yo lo admiraba! Su mente, su conciencia, como ayudaba a otros, como nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad. Apoyar a los demás con nuestros talentos, incluso si no lo aprecian. Tenemos que hacer lo mejor para los de abajo, no importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho por lo absurdo! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural afectó mi mente. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. ¡Juntos! Si me ayudas. Haré todo lo que pueda. Tendrá la mejor ayuda. ¡No! Si me encierran, me quitarán los brazos. Quedaré atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿Recuerdas? Y claro, estarás tranquilo, sabiendo que tu secreto está salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela... ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! ¡Peter! Es viable. Pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Te daré un momento. ¿Estará bien, señora? Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ben lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. No me preocupó nada de ver. Estamos vengan con otras idiotas. Nada... La verdad es que estamos paritos... Tompolit! Esto es mi show de Villanseza. Ya no quiero esperar. ¡Gracias! 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 Te quiero cambiar de carrera. Sí, creo que quiero volverme chef. Perdona, no es… Eres un científico, uno bueno. En el último proyecto, creé un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad. Sí. Bueno, tu pollo al curry sabe muy bien. Lo sé. Sigo trabajando en mis dumplings. ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista hasta dentro de una semana, así que me quedaré con Miles un par de noches. ¿Oh? Sabes, siempre puedes quedarte en mi casa. Solo si tú quieres. No, quiero decir, sí, digo, no quiero lo que significa que quiero, pero solo si quieres. Nunca dejé de quererlo. Ni yo. Ni yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!